Desde que Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos, los peores temores sobre el daño que él es capaz de causar se han hecho realidad día con día. Trump posee una enorme base de seguidores inmune a su narcisismo y que celebra sus continuas bulas públicas e insultos a todo aquel que se le oponga o represente una amenaza a su autoridad. A esta base de partidarios en cuenta un amplio sector evangélico del país, poco le importa si el presidente miente por deporte, es acusado de abusos contra mujeres o de pagarle a una actriz porno. Mientras tanto, el resto del país y del planeta observa incrédulo cómo un tipo con claros signos de demencia es el nuevo líder mundial y, a su vez, una amenaza latente para todos. Hablamos de un presidente con notables dificultades para articular con sentido una sola oración, que invierte horas de su valioso tiempo en los campos de golf de alguno de sus clubes o viendo la televisión. Esto cuando no está ocupado redactando algún mensaje de odio en su cuenta de Twitter, la red social favorita del presidente, convertida hoy en una poderosa arma para la propagación de datos falsos, burlas y bajezas impropias de su puesto. Sus conductas son reprochables, pero el asunto se torna más serio cuando, producto de sus decisiones irracionales, se compromete la paz mundial y la supervivencia de nuestra especie. Trump se retiró sin pestañear de dos tratados nucleares para frenar la proliferación de armas de destrucción masiva, uno con Irán y otro con Rusia. También ha puesto en jaque al planeta con la falta total de compromiso hacia el medio ambiente y su declarada negación de la existencia del cambio climático y el calentamiento global. El presidente de los Estados Unidos es también el responsable de alentar la violencia y discriminación contra la población migrante y, por su actitud, goza de mucha popularidad ante los grupos radicales de extrema derecha y los llamados supremacistas blancos. Trump no oculta su admiración hacia figuras dictatoriales y muchos temen que de no resultar reelecto en las próximas elecciones recurra a la denuncia de un fraude y pueda alborotar una base violenta de seguidores amantes de las armas para aferrarse al poder. Señoras y señores, el presidente de los Estados Unidos necesita con urgencia una camisa de fuerza. El problema es que aún no hay quien se la ponga. Pura vida.